Hola, buenas tardes o buenos días. Soy María José Vicente y soy la vicepresidenta de la Asociación Cultural Submarino de Ojalata. ¿Qué es lo que tenemos como actividades? Bueno, pues Submarino de Ojalata tiene dos revistas digitales, una infantil que se llama Revista Cometas de Papel y otra para adultos que recientemente, en esta semana pasada, ha salido el último número, que es para adultos. También tenemos un canal de YouTube como en el que estamos, donde damos diversos contenidos. Hoy estamos tratando, encuentro con una autora, donde vamos a ver a Erateco Perfil. Y también tenemos diferentes contenidos. También una vez en semana se realiza Poesía Viva, que está dirigida por Rebeca Aracil. Y también tenemos espacios en Twitter, como el Café Literario, que también es dirigido por Rebeca Aracil. También nosotros tenemos un club de lectura que lo dirige Olga Lafuente. Así que doy paso a Olga. Bienvenida esta tarde. Cuéntalo. Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí una vez más en Encuentro con una Autora. Y bueno, en primer lugar, el Club de Lectura Olga es una de las secciones de Submarino de Ojalata en el que leemos a escritores que forman parte de esta asociación y también a otros autores emergentes de los que hablamos, opinamos y hacemos reseñas que luego se publican en la web de la revista submarinodeojalata.com o en el canal de Submarino de Ojalata a través de YouTube, Facebook y Twitter. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, con El ladrón de almas de Alicia Ágamo, quien pronto estará ocupando el lugar del entrevistado y cuyo libro es el primero publicado con el sello editorial de Submarino de Ojalata a lo que, vamos, que quiere decir que va a ser el primer libro publicado con este sello y también lo que vamos a hacer próximamente, que es algo parecido al Encuentro con un Autor, como estamos haciendo ahora, que es con la novela de Género Negro, Crema de Calamaza, de Joseph Cremico, que será el 19 de septiembre. Algunos de los libros que van llegando al Club de Lectura Olga, que nos han llegado de editoriales o de sus propios autores, como tú decías antes, entre ellos están los que forman parte de la saga Los cuentos del viejo roble, de Heratia Copperfield, que son publicados por Ediciones Páser. Ella es la que nos va a acompañar esta tarde para contarnos el proceso de escritura en estos libros y qué proyectos tiene además. Pero antes que nada, yo lo que quiero contar, que ese es el libro, el guardiante Néxin, me parece que es, ¿no?, el que lo han sacado. Sí, sí. Quiero contar que Heratia Copperfield es una autora que descubrió el placer de la escritura a los 10 u 11 años, edad en la que empezó a escribir guiones. Más tarde, su pasión viró a las novelas del lejano oeste para pasar después a la novela social. Fue ya varios años después cuando decidió escribir y publicar fantasía, como nos va a contar ella más adelante, y dentro de la cual está la saga de los cuentos del viejo roble. Hoy lo que hacemos es que presentamos su primera novela, El guardián de Néxin. Entonces, muy buenas tardes, Heratia. Bienvenida al canal de YouTube de Submarino de Ojalata. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotras y de poder volver a hablar contigo. Ha sido todo un honor. Igualmente. Bueno, pues entonces, María José, si le quieres hacer alguna pregunta antes de que hablemos de su libro. Pues, nada, muy bienvenida a nuestro canal. Estamos deseando tenerte. Además, es un género de fantasía que a mí me apasiona porque es mi género preferido y es un placer tenerte con nosotros aquí en Submarino de Ojalata. Y nada, damos también la bienvenida a los que están en nuestro chat, como a Rebeca, a Submarino, que está también por aquí, que será el que vaya organizando un poco el chat. Y nada, y comenzamos, ¿no? ¿Estás preparada? Yo estoy lista. Muy bien. Pues, la primera de mis preguntas es ¿cómo llegaste a dedicarte a las letras? Pues, de casualidad, de cría, porque realmente no es que leiese por aquel entonces, en casa no había mucha literatura, no había mucho libro, pero sí que después de ver películas y series como Sandokan, como Mazinger Z, que son con las que empecé, pues creé mi propia, dije, oye, pues yo también quiero escribir mis propias cosas, no solamente tener que verlas. Y me cogí un cuadernillo y empecé a escribir. Así ya está. Y como estábamos por aquel entonces, estábamos dando literatura y teatro en el colegio, pues empecé a escribir, pues, formato teatro. O sea, el nombre, el diálogo, luego entre paréntesis y entre líneas poner lo que hacían, pero es que se me quedaba corto, no definían suficiente a los personajes. Así que ya me lancé más a ver cómo era escribir una novela. Y todavía no he parado. Y como llegaste a la publicación de esa novela, ¿fue el guardián de Néxys... Oye, espera, ¿qué fue el guardián de Néxys el primero en publicar? Ha sido el primero, ha sido... Hacía años que quería ponerlo. De hecho, a los 15, con una señora donde mi madre trabajaba limpiando su casa, me llevaron a la editorial Planeta con un proyecto de libro y me dijeron que sí, que estaba muy bien, que escribía bien, pero que me faltaba experiencia. Quinceañitos, una novela del oeste, faltaba realmente vida interior, por así decir. Y por aquel momento me enfadé. Me enfadé porque había cogido una novela que me gustaba, la había estirado hasta 500 páginas para que se dignaran a leerlo. Porque antes... 500 páginas. Para que luego te digan, sí, escribes bien. Dime. Que con 15 años escribí 500 páginas, es una pasada, vaya, no veas la calidad. Toda la historia de un pistolero. De Ribik, le llamé. Pero, y luego ya no volví más, porque además estuve informándome, no habían editoriales de autoedición, como hay ahora tantas, no habían posibilidades, era... o pagabas 300.000 pesetas de las de hace años. O... Hace un puñadillo de años. O bien tenías padrino. Yo no tenía padrino ni tenía dinero, así que lo de publicar se quedó en un sueño. Un sueño que gracias a PASER se ha hecho realidad, desde luego. Sí, porque el Guardián de Nexys está publicado con ediciones PASER. A ver si me... Aquí está, ¿vale? Aquí está la edición. Muy bien. ¿Y cómo te decidiste entonces a publicar el Guardián de Nexys? Porque después de todo, de toda la trayectoria, que, bueno, de todo lo que tú has escrito, ¿cómo decides en concreto hacer la publicación de esta novela? Es la que más me llamaba a decir esta quiero que sea, aunque no vuelva a publicar nunca más, quiero que esta sea el estandarte, sea mi bandera de decir he publicado un libro, he publicado el Guardián de Nexys. Y realmente fue una creación muy bonita, me ha llenado muchísimo. Estuvo parada muchos años el proyecto porque me quedé en el Guardián de Nexys sin saber cómo continuar después del final que tiene el libro, que no es un final cerrado. Y hasta la pandemia no se me ocurrió y fue también a raíz de haber leído El Nombre del Viento, que la musicalidad de ese dije yo quiero, necesito volver a retomar el Guardián de Nexys y volverlo a poner en marcha. Lo releí, vi que sí que tenía, digo, pues sea como no sea, este tiene que ser publicado. Lo tuve que modificar muy poquito, después de 20 años sí que había cosas que cambiar, lógicamente el estilo de escritura ha modificado un poco y se lo mandé. Primero lo había enviado a otra editorial, la primera parte, tengo aquí el libro, este fue el resultado en la primera, no fue muy exitoso. Y entonces a Ana de Pazer le dije, oye, que tengo un libro publicado, pero me gustaría publicar la segunda parte. Se la mandé y me dijo, mándame también la primera y publicaremos las dos. Ya ves tú, qué gozo. Guardián de Nexys y Jorkin los dos del tirón. Para empezar una saga no está bien, no está nada mal. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo dedicas a escribir? ¿Eres de las que sueñan y necesitan escribir? ¿Vas con una libreta por ahí apuntando ideas? Cuéntame. Pues la verdad es que no. O sea, sí que sueño y tengo uno en el que me tuve que levantar de madrugada para poder escribir lo que me había venido a la cabeza. Que fue, me vino así en plan una profecía. Dije, a las tres de la mañana que me vino me tuve que levantar mi madre diciendo, niña, ¿qué haces? Yo, déjame a mi mamá para escribir y realmente está en proyecto de de a ver si lo puedo terminar de escribir. Porque vino a nacer más o menos a surgir al mismo tiempo que Guardian de Nexus. Pero se quedó ahí, se quedó colgado. Este sí que se, este fue el segundo que escribí en fantasía y el primero es el que está todavía colgado. Que se quedaron los personajes metidos en una cantidad que no sabía cómo sacarlos y ahora sí que sé sacarlos, pero ahora lo que no tengo es tiempo para hacerlo. Así que ahí están en pausa. Muy bien. A ver, buenas ideas me vienen me vienen durmiendo, otras me vienen fregando platos. ¿Ya? Tengo una que está, la escribí sobre el 85, en 1985, o sea, cuando empezó todo el movimiento del SIDA que empezó a salir, pues estaba fregando a los platos y me viene una frase, ¿conoces a Nico? Ha muerto. Dijo, yo esto lo quiero, quiero una novela que empiece aquí. Y tengo una novela que se llama Recordando a Nico que además está puesta, no sé si en Wattpad o la tengo seguro en me gustaescribir.com. Está ahí su vida. No publicada, pero sí su vida. Oye, pues es curioso porque esta semana mismo estuve en una entrevista aquí en Sevilla que era la Feria del Libro y vino Antonio Muñoz Molina que es Premio Príncipe de Asturias y comentó exactamente lo mismo que tú, que lavando los platos le venían las ideas y esas eran las ideas de tantísimas novelas que ha escrito este señor. Vamos, digo, bueno, a ver qué ponerse a limpiar platos y otras veces pues es estás leyendo, estás viendo una película y de un detalle insignificante de la película te viene toda la idea y a partir de ahí dices, pues esto no me gusta cómo lo están desarrollando y decides desarrollar tu propia historia por tu propio lado y así vienen los momentos cuando menos lo esperas. Bueno, bueno, si quieres seguir tú o no, no, dice Rebeca por aquí que muy buenas tardes chicas, muchas gracias Heratia por presentar tu obra aquí. Gracias Rebeca, un placer. Y David Valdera pues te manda también, bueno, nos manda a todos muchos corazoncitos y besitos. Ya lo tuvimos por aquí hace unas pocas de semana también. Bien, bien. Bueno, pues yo lo que quería decir ya he adelantado en general lo que has hecho tú hasta ahora, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria literaria? ¿Qué libros has escrito? ¿Qué colaboraciones has hecho? Colaboraciones, solamente he participado en un concurso, hasta ahora no conocí a gente escritora, hasta que no hace menos de un año que entré en el chat de Twitter empecé a conocer a escritores y sabía que existían más gente como yo. Pensaba que todo salía de Planeta, de Bruguera y de estas grandes editoriales y digo, bueno, no voy a llegar. Y un amigo, Rubén Benítez, que era cliente mío del bar que yo tenía, me dijo, entra aquí. Otro también me dijo, entra aquí, Simón Bellido. Y entré y la verdad es que he encontrado gente maravillosa, os he encontrado a vosotras también y, bueno, estoy encantada de estar entre tantos escritores, aparte fui al evento de Débora Libros, conocí un montón de gente y estoy como una cría con un juguete nuevo diciendo, ala, qué bonito, hay más gente como yo. Pero lo que es escribir, yo tengo que escribir, llevo desde niña y la primera vez escribía en libretas de la escuela, estas de espiral que tenemos en el colegio, no sé si se verá, todo escrito a mano, esto lo escribía a lápiz, luego reescribía encima con el bolígrafo y borraba el lápiz, todo un trabajote y los llevé a imprimir y me llevaron una pasta por hacer una encuadernación básica y dije, esto lo puedo hacer yo y entonces me dediqué a encuadernarlas yo por mi cuenta. Lo veo aquí. Muy bien. Esta, por ejemplo, esta novedad de mi silencio. ¿Perdón? Los guardas desde entonces, de aquella época son. Sí, mira, esta que es mi silencio, tengo que tener la fecha en algún sitio. Todavía firmaba con mi nombre real. Pero este no tiene ni... ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, a ver. Esta es de 1982. No sé si se verá. Se le están los cachitos. Le empecé, aprendí a encuadernar aquello, encuadernaciones básicas. Esta, de mi silencio, la saqué leyendo el caso, la revista de sucesos que había por aquel entonces. Y esta de piel de manzana, a través de un... ya empecé a hacer las portadas. Oye, qué bonita imagen, ¿no? Sí, es de una revista que se llamaba Bomba. Salía con la revista Super Pop. ¡Ah! Sí, la conocéis. Yo recuerdo esa revista, sí. Cuando salió Super Pop, empezaron después a añadirle un suplemento que le estaba agrapado en la parte exterior de una especie de cómics. O sea, eran TVOs y eran... y venían muy chulos. Entonces, yo empecé a recortar y a calcar las imágenes para tener mi propia portada. Y me las hacía yo por mi cuenta. Ahora ya utilizo el Photoshop y estas cosillas un poco más elaboradas. Y toco... Pues, estas eran más en plan social porque piel de manzana es de una chica que se mete en la prostitución. Mi silencio, ya te digo, es del caso y tengo por ahí hasta que... del oeste. Estas que os he enseñado en la libreta azul. Ahí la libreta amarilla. Era de una vez. Sí, ahí. Esta es del oeste. Sí. Y de estas tengo un montón. He tocado muchísimo, muchísimo, Eugenio, hasta encontrar mi gusto en la fantasía. y aquí la verdad y aquí la verdad es que estoy... Dices, guau, aquí... Haces lo que te da la gana, como te da la gana, utilizas los... Puedes crear lenguas, puedes crear mundos y es... No hay tantas reglas, no hay tantas reglas, ¿no? Como las demás géneros. Claro, es que llega un punto en que si no conoces realmente un sitio, solamente de referencias, sabes mucho de ese sitio, pero no conoces las calles, ahora con Google es más fácil, pero no conoces realmente el ambiente, entonces llega un punto en el que te sientes... Te has quedado en un callejón cerrado, no tienes salida, pero dices, no conozco más, no sé ya el vocabulario que utiliza la gente en según qué mundos, y sin embargo en el mundo de fantasía el vocabulario lo dices tú. Si quieres que sea más protocolario, si quieres que sea más vulgar, entonces... A mí me gusta mucho lo del vos y el su señoría y su marced y estas cosas, pues la verdad es que... No lo puedes hacer en el mundo actual, pero sí en el fantástico. No, y a pesar de lo que tú dices, de que hay más libertad en este género que en otros, también la fantasía es un género bastante complejo y tu saga también lo es. Entonces, ¿por qué elegiste este género? ¿Te has inspirado en algún autor o en una obra literaria? Pues el culpable, bueno, los culpables, el culpable fue una amiga mía que estábamos escribiendo a cuatro manos y cuando dije que quería mirar de publicar en la historia que estábamos haciendo, se llamaba Las Rotas, de un chico que sale de prisión y se encuentra pues con una chica que es de alta sociedad y se enamoran más o menos, yo no lo veía claro, pero bueno, ella decidió que se enamorasen. Yo es que no soy muy de estados románticos, no puedo evitarlo. Y entonces me dijo que si la queríamos había que mejorar la forma de escribir que yo tenía y me puso delante y dice, te tienes que leer El Hobbit, te tienes que leer Stephen King, Los ojos del dragón, y dice que se parece mucho al estilo que tú quieres hacer y me lo leí y dije, wow, fantasía, esto mola un montón. Y de ahí pues me fui, como ella no tan nada más que tenía esos dos libros, El señor de los anillos y Stephen King yo me fui al mercado de San Antonio que se pone los domingos en Barcelona y me fui a por esta gente. Los vi, me dijeron, esto es bueno, dije pues, son Margaret White y Tracy Hitchman, es El retorno de los dragones, uno de los primeros libros de las clonicas de la Dragonlance. Fui con este, luego te paso títulos, le echo fotos para luego mandártelas. Y este señor también es maravilloso, David Eggins. Este son, este son cuatro, cinco, no, esto es una trilogía. También tiene una manera muy ágil de escribir, muy divertida en algunos momentos y luego tengo muchísimos más, pero es que si me pusiera a hablar de todos no sigamos, no sigamos de ellos. pero sí. Así es que parece que los tienes allí todos guardados, ¿no? Los tienes ahí. Los tengo delante de mí, ahora mismo los tengo justo delante de mí. Tengo el ciclo de la rueda del tiempo que se me quedó parada. Tengo de colecciones de premios nebula de Fer y el ratonero gris. Tengo que escribió un libro El hijo de Tolkien con un amigo suyo. También maravilloso. Este es El tapiz de Fionavar. Tengo El señor del tiempo de Luis Cooper. Luego me cogí Indigo, Indigo lo he regalado. Ahora que hay gente que le guste. Pero yo no podía con la saga de Indigo. La regalé hace poquito. Y tengo más. Los tengo todos delante a mí, pero no los veo bien. Con inspiración todos, ¿no? Sí, son de fantasía. Luego en otra estantería con mi marido también le gusta mucho leer, pero él es más de Warhammer. Tiene más el tipo, le gusta más el tema de guerra y ciencia ficción. Entonces, ahí ha intentado meterme en ella digo, no, la ciencia ficción y yo, todo lo que sea tecnología y yo nos llevamos muy mal. Ha sido posible. No, de todos modos, si es verdad que tu saga tiene un fondo de época medieval en la que los reyes, a mí me recuerda esa época en la que los reyes y emperadores tenían poder sobre la vida de sus súbditos, de la que podían disponer acabando con ellos por interés o por pura diversión también. y entonces yo pienso, digo, basándonos en este tipo de literatura fantástica que es la que tú haces, la de los cuentos del viejo roble que además aparecen ahí diferentes razas fantásticas, seres mitológicos, ¿tú crees que este tipo de literatura se podría situar o se podría situar un relato fantástico similar a esta saga en pleno siglo XXI? A nivel de lo que hay y que se usa la magia, la magia actualmente muchas veces ni funciona, nos creemos los conjuros, los hechizos que podemos leer por ahí de libros de sombras, a mí me gustan, creo en todo esto, pero donde se ponga un rayos místicos o se ponga una bola de fuego, actualmente eso no hay, ahora lo que tenemos es una escopeta, entonces la escopeta quita la magia, si luego nos vamos a fantasía, a ciencia ficción sí que el arma que sea grande, potente, que te saque un rayo de plasma queda muy chulo, pero que te venga ahí el señor mago con su túnica o sin túnica, que venga con su báculo o te pronuncie unas palabras y ¡boom!, te saca el hechizo, esto ya no se puede hacer, esto ahora en el mundo de tinieblas, en vampiro y hadas, lo llamaríamos banalidad, la banalidad y la tecnocracia pueden contra, anulan lo que es la magia y la esencia. Sí, aunque creo que sí han salido algunas sagas, ¿no?, como, no sé, creo recordar ahora la de las aventuras de Percy Jackson, creo que se llama, que es... Sí, pero si te das cuenta acuden atrás, montan en paralelo que conviven en líneas paralelas el mundo mágico, incubiéndose con... Se tiene que disfrazar para que no salga y no sean perseguidas las criaturas mágicas. Entonces, en Changeling, por ejemplo, en el juego de rol de Changeling, ocurre esto, que están resurgiendo las hadas, pero se tienen que ocultar, porque si topan con personas que son muy materialistas, que es lo que rige ahora más que nada la sociedad que tenemos, entonces, esa... esta materia les hace daño. Entonces, la magia y la tecnología no son del todo compatibles. Más que la tecnología es la no creencia de la gente. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿No lo hemos visto jamás? Vale. Pero decir hay un hada, hay un unicornio, no. No porque se los hubieran los destruiría la gente. Sí, sí, sí. Eso seguro. O se lo llevarían para investigarlo, hacer alguna cosa, un documento. Sí, no sería igual, sí. Rebeca, ahora sí la ha realizado antes una pregunta, ¿no? Que creo que se ha respondido muy bien con todo lo que has estado comentando, ¿no? ¿Qué autores de fantasía son tus referentes y si es el género que más lees? Incluso nos has mostrado ahí algunos libros maravillosos. Sí, sí, son magníficos. a ver, leo también otras cosillas. Ahora, por ejemplo, también me he cogido un libro de Sarah McCallum, que es también la autora así novel y aún no he podido leerlo, pero lo tengo ahí, que me lo compré y fui a que me lo firmara y todo, lo tengo en pendientes porque al mismo tiempo que leo, estoy estudiando y estoy en casa, entonces no me llega el tiempo para todo. Ahora mismo estoy más centrada en conseguir plaza, que estoy estudiando posiciones, que en volver a escribir. Voy robándole ratitos, pero de momento, ahora leo poco, por sí decir, pero estoy leyéndome, por ejemplo, Viroel, de Deo Martín, estoy leyendo Las guerras del sur, de Martín Lee, que son gente, Martín Lee además es compañero de editorial. Sí, sí. También es, lo que pasa es que este autor es más, es de fantasía, pero más elevada, es más tolquiliano. Sí, es de alta fantasía, hace poco le hice yo la reseña, estoy leyéndome la segunda parte. Hay otro señor que nos ha hecho también otro comentario, él es Javier Hidalgo Prado y nos dice, buenas tardes, ¿qué opinas de la autorización? Pues que si la haces bien, bien, o sea, si, lo que hice no me salió bien, sinceros, porque aunque se pagó un corrector, el corrector no lo acabo de hacer bien, luego un lector empezó a sacarme fallos por todas partes y por suerte con Guardián de Nexis las hemos corregido, ahora estoy revisando que me han comentado que hay unos fallos en Yorkin, los he empezado a revisar y a tomar nota para decirle a la editorial, vamos a corregir esto, pero que, yo creo que para hacer autoedición, corrige, corrige, que te lo relean y para adelante, todo lo que sea publicar y salir de nuestro agujerito de oscuridad, perfecto, sí, sí, yo no me decido volver a hacerlo porque con Páser estoy muy a gusto, la verdad. Dice, en Twitter nos comenta una escritora que se llama, bueno, autopublica más, muchas gracias por enseñarnos tu forma de escribir, creo que somos muchas personas las que usamos ese método, papel y lápiz. Sí, ahora ya no tanto, ahora ya me cojo más el ordenador porque claro, con papel y lápiz se gasta mucho papel, hay que tachar mucho, hay que decir todo esto lo tiro, entonces, yo por ejemplo, cuando yo escribía a máquina, escribía a papel, luego a mano, luego me pillé una máquina a escribir pero me dijeron a las 10 de la noche tienes que dejar de escribir, que había mucho ruido y encontré el ordenador, aprendí a utilizarlo y para mí era una máquina de escribir maravillosa, silencio, montón de letras, no tenía que tirar de típer, no de típex, no tenía que romper papel, sino que borras, echas para atrás con una tecla, maravilloso, entonces escribo más en ordenador, leo en papel, pero escribo en ordenador. Al final creo que sí, la emoción que se empieza con lápiz y papel y después, bueno, la máquina de escribir ya no se utiliza pero ya en cuanto llegas al ordenador ya no hay vuelta atrás, es con lo que utilizas ya. es que ahorras papel, es que ahorras papel. ¿Qué género no escribiría? Pum. ¿De guerra? Género bélico, sí que me gusta introducirla, tengo un espíritu bastante, bastante bélico, pero sobre todo erótica, erótica abierta no, lo he intentado, lo he intentado, pero no me siento cómoda, me gusta más cuando una escena empieza a ponerse calentita, el fundido en negro que hacen en las películas, que hacían antes, fundido en negro, me parece más bonito, insinuarlo, ver hasta dónde llegas, pero luego se funde y cambias de conversación, ya sabes lo que va a pasar, entonces no hace falta, a mi gusto, a ver, respeto a las personas que escriben erótica, pero es que yo no me veo capaz de hacer, de llegar ahí, sí que lo he intentado, hice un par de relatillos, le dije, no, no es lo mío, no estoy cómoda, eso es lo que no, sí que en alguna historia igual se ve alguna escena e incluso soy capaz de hacerla bastante evidente, pero no me siento cómoda. Ya, y bueno, sí que nos han dicho ya que has estado en otros géneros literarios, escribiste sobre el Far West, nos has dicho, social, pero te meterías ahora en otro género, ya nos has dicho en lo que no, en lo que no te meterías, pero te atreverías con algún otro. no, 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 porque el que sí que no me metería ni queriendo, lo quiero es bocetar, pero es el policíaco, es un género que hay que tener una cabeza muy especial, muy maravillosa, tener claras muy bien las cosas y tener mucha ayuda de alguien que sepa, y ahora mismo yo estoy con una historia parada porque necesito ayuda y no sé por dónde empezar, me dicen vete a comisaría, digo sí, claro, voy a comisaría con mi cara bonita, digo necesito un policial que me explique cómo descubrir un asesinato en el río y me van a decir vamos a poner a esta chica bajo vigilancia, a ver si es lo que quieres, entonces claro, sí que me han dicho yo te ayudo, luego esas ayudas se han desvanecido, tengo una amiga que me dice yo tengo unos amigos que son, digo preséntamelos, pero tampoco me los presenta, entonces acabaré teniendo que acudir a lo que sé de CSI, de mentes criminales y estas cosas porque no, me falta esa ayuda, me falta esa ayuda. Parece que hoy en día con el internet ya podemos acceder a todo y encontrar todo lo que buscamos, sin embargo, pues todavía hay muchas cosas para las que necesitamos asesoramiento, ¿no? Sí, el relato que estoy escribiendo, que me pasa esto, que lo puse, al final le hice un final light para presentarlo al concurso de muchas patas porque no podía presentar todo lo que iba a hacer y que tenía que quedar bonito, pero el libro lo quiero hacer un poquito en plan, si no de terror, tipo Aranda Thiller o algo así, yo primero es que no veo bien lo que me sale en la pantalla, pido perdón, no es que eso esté ignorando, es que no veo, lo siento. Es eso, es que necesitaría, por ejemplo, encontrar un mosu que de momento ya me han dicho esto te lo tiene que explicar un mosu, yo vale, pues ahora necesito un policía de mi comarca que me pueda explicar, decir, mira niña, si pasa esto en tal sitio se haría de esta manera, yo con eso ya tengo bastante, pero saber un poco por dónde tengo que tirar, no sé a qué luego lo publique y algún señor policía se me sienta molesto y digo, esto no está bien, ya que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien y de momento como hay otras historias que escribir, pues lo dejaremos paradito hasta que conozca algún señor mosu, una señora moza. Deja el traste, ha hecho también algunos comentarios, ¿vale? Y Javier Hidalgo también y Deja el traste dice, interesante tema, la fantasía me parece súper complicada de tratar y escribir, claro, es tan amplia, qué buenas perspectivas nos trae esta aurora, esta autora, te lo digo yo que el guardián de Nexis es fantástica, dice, claro, es que no se puede ir a la corriente, la era digital se impone. Sí, es que por ejemplo el guardián de Nexis no sé si en los siguientes libros lo llegaré a igualar, yo es, es como cuando Michael Jackson hizo thriller y todos dijimos, esto no lo superas jamás, no lo has superado, he hecho cosas muy buenas pero no lo has superado, sí que, por ejemplo, los cuentos del viejo Roble que pretendemos que sea una serie de leyendas, fábulas, todas basadas en un mundo que creé junto a mi hermano que se llama Arran y entonces como jugadores de rol estuvimos jugando en ese mundo y salieron muchas y aventuras, muchas cosas. No voy a escribir las aventuras porque muchas veces eran cosas de él y él era el que dirigía el juego y aparte de que hace tiempo que no nos hablamos, no me acuerdo y no tengo el argumento, entonces lo que sí quiero es explicar leyendas o fábulas o cositas así, Guardián de Nexus no tenía nada que ver con estos juegos pero me sirvió para ubicarlo en algún sitio donde tenía, Nexus estaba por ahí y al final dije, si lo pongo en Arran pues de todas las montañas que tiene Arran y si las pongo en esta montaña y empezó la cosa a cuadrar muchísimo más y la verdad que ahora pues teniendo esa base el señor que explica el cuentacuentos pues puede explicar muchísimas cosas porque por ejemplo en el Yorkin hace una referencia es decir, esta noche os contaré cómo fue la noche eterna y dicen, no, no, cuéntanos cómo sigue lo de Iroel en el Guardián de Nexus y entonces sigue Iroel sigue con Yorkin pero entonces cada historia cada libro irá empezando de una manera queréis que os cuente esta historia qué queréis escuchar y será el público será el mismo quien vaya explicando una historia unos serán hechos reales otros serán fábulas o serán historias de Arran Muy bien, Javier también dice a pesar de ser fantasía te basas en hechos reales más o menos o sea, te basas en hechos más o menos reales No concretamente o sea, el Guardián de Nexus sí que tuvo el puntito de que todo ocurre en una aldea aislada y como buen pueblo que te creas quien se ha criado en un pueblo o ha vivido en un pueblo pequeñito sabe todo lo que se mueve ahí que si pasa algo o uno tiene un desliz está crucificado de por vida eso sí que lo tuve en cuenta y entonces pues el libro empieza con un un suceso que lanza un hechicero lanza una maldición y todo el pueblo pues dicen para que no reviva porque él jura que revivirá él promete volver a través de una gran tormenta entonces con miedo a que él no vuelva crean la ley de lágrimas y sangre que es que todo niño que nazca o sea engendrado durante una tormenta debe ser sacrificado pues así pasan años imagínate todo ese resquemor que tiene que existir que incluso crean la figura de la vigilante que es para asegurarse de que no vuelve el hechicero y si ahí me base en eso en que me he criado en un pueblo pasaron cosas y tuve que irme y no pude volver Mira, Rebeca nos dice no repetir historias de magia etcétera en el género de fantasía debe ser complejo ¿tienes algún método? Sí muchas ideas muchas ideas porque por ejemplo en Guardian de Nexus y Jorkin no salen elfos salen otras criaturas pero no salen elfos voy a intentar que salgan lo menos posible sí que en el mundo de Arran hay elfos hay enanos pero son las historias que menos voy a explicar precisamente porque es lo más recurrido en el tercer libro que estoy preparando está ambientado en uno de los países que tiene un estilo antiguo a Roma e incluso utilizo vocabularios la moneda romana que cuesta cuesta pensar en ella y por ejemplo aquí sí que me baso en el hecho de que la gente hay mucha gente que va subidita y va diciendo yo soy maravilloso yo soy esto pero luego es un mortecillo de hambre dices dime de qué presumes y te diré de qué careces y por ejemplo el tercer libro se basa en esto en dime qué eres y te diré lo que no eres y ahí tengo una pelea grande con el protagonista que está enfadado yo quisiera pedirte un consejo para las personas que quieran escribir fantasía leer mucho no os cortéis ante nada pero utilizar tener en cuenta que dentro de la locura de la fantasía de decir esto es un universo abierto puedo hacer lo que me dé la gana tiene que haber una coherencia y una lógica y no hace ser un de oxmachín de decir ah tengo aquí atascado aparece un dragón de la nada y me los llevo y los salvo no no hay que yo por ejemplo en el que os comenté antes el corazón de Zarlac salían de unas cuevas salen huyendo de un sitio y salen a un acantilado o a un precipicio y llevan en el precipicio 30 años porque cuando lo comentaba con amigos o le enseñaba el tema me decían ah porque era un dragón no porque va a venir un dragón si viene un dragón se los come yo no quiero que se los coma ah pues que ya que hay un mago pues que él se convierta en mago y por qué si no sabe la estructura física de un mago y habrá que saber por lo menos un poco la anatomía del animal o de la cosa que te quieres convertir y ahí llevan 30 años colgados en el acantilado ya has conseguido resolver el problema si no lo has resuelto ya o has dejado que se hayan quedado los 30 años llevan 30 años parados pero ya sé cómo bajarlos de allí no digo yo que ya se habrán montado su aldea y su vida propia habrán montafamilia prácticamente cualquier día me dicen bueno tú de que vives conmigo pero sí ya tiene solución el problema seguro es que es el final del libro no pues ahora en el libro este que estamos tratando del guardián de nexis tú ya has explicado un poquito de lo que va ¿no? porque se trata de la leyenda de que el pueblo de nexis como has dicho ha sido maldecido por un brujo que juró volver para propagar el mal que había llevado a sus gentes ¿no? y durante generaciones esto ha llevado a asesinar a los niños que nacieran en el transcurso de una tormenta por temor a que fuesen la reencarnación de este hechicero del maldito entonces la historia comienza porque hay un bebé que logrará salvarse de esta ley la ley que llaman de sangre y lágrimas pero que esta salvación milagrosa pues generará las suspicacias de los vecinos incluso de algunos familiares convencidos de que deben ejecutar esta ley antes de que el mal se revele entonces desde el mismo instante del nacimiento de este niño la vida la vida de este bebé va a correr mucho peligro ¿no? por parte no solo de los hombres sino también de poderosas fuerzas oscuras entonces enlazándolo esto también con el segundo libro porque están los dos enlazados el protagonista tras unos años el guardián de Nexis va a tener que realizar un largo periplo para salvar a su aldea a sus gentes de la maldad del hechicero y para ello se va a sacrificar él adentrándose en las entrañas del inframundo donde llevará a cabo una odisea en un ambiente hostil opresivo muy peligroso también a mí es que me ha impresionado incluso que el canibalismo está a la orden del día ¿no? es un mundo muy cruel entonces es el inframundo entonces o no sin embargo se va a encontrar con situaciones muy especiales en ese inframundo porque ya lo has visto que además hay un cambio de cómo se muestra a Iroel de cómo es en la aldea a cómo es luego en el inframundo el cambio es absoluto a mí me enamoró tiene que demostrar que para que ser humano y poder entrar en el inframundo pues tiene que ser un personaje extraordinario ahí no puede entrar cualquiera tampoco claro claro tiene tiempo sí entonces y entonces entonces ahí se van descubriendo cositas sí se van descubriendo en y muchas dudas que se nos van generando los lectores y eso luego vamos encontrando la respuesta lo que también quería enseñar es que los dos libros yo los he encontrado en su presentación una presentación muy cuidada porque yo lo voy a mostrar tal como lo recibí que es así sí es maravilloso con su bolsita para guardarlo en la bolsita bueno la la cubierta ya la has mostrado sí entonces yo lo que quería mostrar bueno también el tenedor que viene con los dos libros y es que está muy bien preparado porque es esto el encabezado de los capítulos a veces se ve ¿no? tiene su pequeña la editora yo dije yo quiero ponerle alguna cosita y me dice Ana vale pues yo te busco algo y claro es los cuentos del viejo roble entonces me busco hojas de roble y la brillota y la brillota y la brillota ahora es la editora de ediciones Páser sí 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 que estoy encantada con ella la verdad es que tiene muchísimo cuidado de los libros nos cuida muchísimo a los escritores aparte es un gustazo hablar con ella y cuando me llama para decirme algo pues acabamos hablando de todo y a veces no hablamos de lo que teníamos que hablar pero bueno luego me vuelvo a llamar y decimos luego nos volvemos a llamar hay cosas que me gusta enseñar como estas ilustraciones son de de Iludrae es una amiga mía que nunca había nunca había trabajado para nadie pero como la 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 ilustradora que me tenía que haber hecho el trabajo le salió precisamente un trabajo ajeno a la ilustración me dijo era tía que no puedo hacértelo digo no no te preocupes yo me busco la vida y puse avisos me salió muchísima gente maravillosa pero el concepto que yo tengo del dibujo está muy influenciado por el manga y el anime y le comenté a mi amiga que íbamos de paseo al río a caminar digo mira que me ha pasado que me he quedado tirada no encuentro dibujante y me dice oye yo dibujo sin compromiso echa un vistazo a lo que yo hago a lo que yo hago y si te gusta me mostró unos dibujos me parecían maravillosos en una semana me hizo como tres o cuatro bocetos que yo le había pedido yo le pasé unas hojas digo mira este es el libro dibuja todo lo que te dé la gana y me presentó un boceto uno de los que estoy enamoradísima me parece este no es me pareció ya bueno es que es es espléndida ¿dónde? por aquí dicen que la la maquetación está muy bien Rebeca también dice me encanta que tenga ilustraciones no tiene muchas esa es preciosa también esa es de de Horkin o de del guardián este es del guardián de nexis este es del guardián de nexis esta para mí es mi favorita es una de mis preferidas porque es le había hecho un boceto hace muchos años me hizo una amiga cuando del grupo de rol me hizo un boceto de precisamente este entonces lo tenía muy muy integrado y que el Odrai me hiciera el mismo boceto con el mismo concepto me pareció brutal digo chicas que parece que me lo hayas sacado de la cabeza luego está esta 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 es este es durante del capítulo diez Brinaiz Namagean que es el saludo de la doncella es es la ceremonia que hacen de pasar que pasan la la chica la niña a mujer cuando tiene quince años sí se hace en mayo esta ocurre lo que vendría aquí valer a mayo y luego lo que vendría aquí valer a junio se hace la nunca me consigo acordar de y eso que lo escribo yo pero pongo nombres a veces tan extraños que no me acuerdo que es la sí la edesiatanón sí los tiene esto ahí edesiatanón es un poquito de juego sí que se metió un mes para hacerlo el calendario este no si es que no le falta nada porque también delante pues tienes tu mapa aquí el mapa sí que lo hice yo mapa no a ver así sí ese lo dibujé en tinta y por supuesto el glosario donde explica aquí todas las razas fantásticas que aparecen todos los seres ahí lo va explicando todo incluso las palabras propias de ellos ¿no? sí porque yo por ejemplo cuando hago una presentación y llevo guardián de nexis para poder no he hecho muchas la verdad es que no he hecho muchas cuando presento guardián de nexis solo llevar unas bolsitas de unas hierbas que nosotros utilizamos bastante pero tiene un significado especial en guardián de nexis que se llama matricaria la hierba matricaria es manzanilla pero tiene un protagonismo muy especial en uno de los capítulos y además creo que es un capítulo muy cómico sí ese es muy divertido las mujeres de la aldea van a buscar matricaria sí es que el muchacho estaba bien sí iban a buscar al portador de la matricaria vaya es un capítulo que no sé ni cómo salió fue fluyendo es que ha sido un libro muy fluido muy muy dejarte ir así como el tercero me está costando mucho porque el personaje es muy cabezón es muy borrico la verdad es que es muy terco pero claro hace una cosa que es lo que le motiva a la historia es que si a veces me han dicho yo misma le recomiendo si alguien se ha atascado echa atrás revisa echa atrás porque quitando o revisando lo que has hecho igual te fluye la historia lo malo es que lo que me atasca la historia es que se ha enfadado el personaje porque le he hecho una cosa que es el origen de todo el libro no puedo quitarlo no puedo decir pues te lo cambio va vamos a ser bueno no te voy a hacer esta atrastada para que así te quedes contento no es que la atrastada es la que él motiva y no se la puedo quitar cuando metemos nosotros la pata no podemos corregir podemos pedir perdón pero no corregir la metedura y ahí llevo pues unos cuantos meses este será bonito será divertido en los cuentos en los cuentos del viejo roble cuántos libros componen esta saga ya lo tienes decidido sé cómo acaba sé cómo termina sé cómo tiene que ser el último libro pero no sé cuántos llegarán porque cada libro empezará dando una sutil pista que van a ir creando entre unas y otras van creando una historia paralela y entonces es algo que quiero que hay que cuidar mucho yo que no soy de cuidar mucho las cosas hay que ir dando pequeñas dosis porque la idea es que cuando esté toda la colección hecha sí que los lectores son agudos enseguida captarán por dónde van los tiros pero quiero que a medida que con cada libro vaya el lector siguiendo esa otra trama que hay ahí porque solamente esas pinceladas solamente las da en el prólogo cuando empieza con la historia claro porque el guardión de Ness y Hawking son el principio y el final de una historia pero lo que pretende hacer es una colección de cuentos diferentes que cada uno tenga su principio y su fin que no son una saga que es simplemente una con otra no es por ejemplo si dijéramos los cuentos de Grimm no son son diferentes cuentos hechos por el mismo autor pues los cuentos del viejo roble es lo mismo son diferentes historias que se cuentan a los pies de un roble que es muy viejo que está en una ciudad que se llama Trién en el país de Huesca que eso sobre todo lo explico cada eso sí que será una introducción que habrá en cada libro o sea la presentación hasta que hasta que el cuentacuentos empieza a hablar siempre la voy a mantener con pequeñas pinceladas algún cambio sutil pero es una cosa que siempre se va a mantener ya has visto que el primero y el segundo empiezan igual sí mira Rebeca pregunta si son historias autoconclusivas menos el guardián de nexis sí más que nada por eso porque el guardián de nexis son dos libros que se pueden leer puedes leerlos independientemente si te lees el segundo sin saber del primero lo puedes seguir igual pero te falta algo si te lees el primero y no te ha gustado dices bueno pues lo regalo no me ha gustado lo regalo y te quedas tan tranquilo porque ha tenido un final tiene un final abierto pero tiene un final pero claro te pierdes muchas cosas de los misterios que se han hecho las demás sí las demás pretendo que sean autoconclusivas unas serán más largas otras serán más cortas porque por ejemplo espero que la de la Helios la copla de la Helios no sea muy muy larga escribir sí de leer espero que sea que no y luego hay una que sí que está basada en una partida de rol que yo dirigí que es de una una emperatriz que tiene que trasladarse a otro país entonces cómo es su vida en ese otro país cosas que le ocurren se tiene que enfrentar a secta religiosa hay por medio entrará lo del tema de la noche eterna que cifro que nombró en Yorkin esta tiene que ser un poquito elaborada con suerte lo puedo cerrar en un libro pero este sí que creo que serán dos no sé cuándo lo haré pero está ahí entonces no vas a ampliar la historia ya con otros personajes de estos dos libros que ahora son secundarios por ejemplo porque a mí me llama mucho la atención la historia del hechicero el maldito ese que es tan malo a mí me hubiera gustado saber que cómo ha llegado a esa situación este señor o este ser ¿no? de ser mi idea sería trabajar estos libros un poco con la complicidad del lector por ejemplo como tú me estás diciendo quiero saber más sobre este este hechicero pues entonces si veo que hay varios otros autores otros lectores perdón que me dicen pues quiero saber más sobre este hechicero pues entonces igual creo esa historia y entonces digo pues esto por estos lectores y hacerlos un poquito cómplices de la saga pues yo también voto por eso me la apunto vosotras sí, sí, sí me la apunto me he tomado nota tú alguna yo me la apunto las dos muy bien ¿te crees que te haces los juegos de rol para dotar a tus personajes de mayor autenticidad? en Yorkin en Guardian de Nexus ha sido una creación independiente porque aún ni sabía lo que eran los juegos de rol cuando lo empecé a escribir pero en Yorkin sí Yorkin tiene un poquito de truco porque ya os digo el Guardian estuvo como 20 años parada porque no sabía seguir después de haberla dejado y estaba durante la pandemia más o menos estoy aburrida no sé qué hacer no sé cómo seguir acaba de leer el nombre del viento quería escribir quería rehacer pero no encontraba el qué he escuchado música rara he escuchado a ver si me inspiraba en la misma manera y me pongo a mirar mi gran biblioteca de juegos de rol y caigo en cuenta de Dungeons & Dragons digo ostras espérate que aquí tengo yo un apoyo vamos a echar un vistazo entonces empecé a echar vistazo pasando hojas realmente y ahí empezaron a salir cosas y las criaturas que salen en Yorkin están basadas en cosas de Dungeons cambiándoles nombres cambiando descripciones pero ahí tuve ayuda de los creadores de Dungeons Dice Rebeca ¿estructura todo antes de poner que escribís o le das libertad a los personajes? No a mí me pasa que cuanto yo les doy libertad yo os comentaba una vez soy me considero un poquito medium de la escritura ni brújula ni dirigida ni nada yo abro mi corazón a que me llegue la inspiración y lo que me quieran explicar los personajes eso va pasando sí que hay veces que dices quieres que te vayan por un camino y como directora de juego pues yo me he encontrado que querían que los jugadores se fueran por un camino y me dicen no yo quiero ir aquí al otro digo pero si aquello es una descripción tonta que os he hecho para rellenar de paisaje y ellos querían por una partida yo quería que continuara en el camino pero se me ocurrió describir el paisaje que ahí van por un prado o algo así a lo lejos había una montaña y un castillo y dicen vamos al castillo digo que no lo tengo preparado no quería que fuerais al castillo yo os he pintado un cuadro pues ellos empeñados digo pues mira pues vamos al castillo y a partir de entonces pues lo que aprendí es a tomar notas de ideas que tengo o cosas que quiero que hagan o cosas así y dejar que los personajes vayan para donde sean porque en este tercero ya te digo estoy atascada porque el personaje hizo una cosa que no puedo desvelar hizo una cosa ha tenido unas consecuencias y ahora pues no quiere las consecuencias digo pues las consecuencias son la historia que tengo que escribir así que lo siento cuando lleguemos a un punto de paz entonces seguiremos el libro no organizo gran cosa busco mucha información pero la busco sobre la marcha según lo que necesite a la hora de narrar bueno pues hay una es una narración también rápida y demás pero hay ciertas escenas por ejemplo hay una narración que es épica donde se enfrentan las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien también utilizas una terminología militar luego hay otras escenas por ejemplo donde intervienen procesos de la cocina incluso nos llamó la atención lo estuvimos comentando en la elaboración de forma artesanal de un queso entonces ¿es solo investigación o asesoramiento por otras personas? Ha sido investigación y ha sido causa-efecto o sea yo necesitaba explicar lo del queso era algo que había que hacer lo estuve investigando y por suerte como tuve un bar pues tuve también un poquito de proceso de elaboración entonces pude experimentar cómo hacer el queso con leche entera de esta que venden en el supermercado que te dicen es más natural que la de Brick que dicen que es más más directa del animal a nosotros y me salió un queso bastante bueno la verdad es que sí le pasaba curación pero un mató un mató bastante rico y es que esto fue mi mi gran causa entonces fue el bar que tuvimos hicimos un montón de platos si los buscáis como la taberna del nan encontraréis que hicimos muchos eventos y uno de los eventos que hicimos fue a raíz de la serie esta de Juegos de Trono entonces conseguí hacer las recetas hicimos un par de años o tres hemos hecho el banquete hemos hecho banquetes de Harry Potter creando desde cero sin mirar recetario creando los platos y chucherías de Harry Potter hemos hecho eventos romano entonces para el tercer libro que podré describir guisos de platos romanos que encontré recetario de gente que se dedica a hacer recreaciones entonces podré poner al final en el glosario además de expresiones podré poner recetas para que el lector las pueda desarrollar y probarlas directamente porque por ejemplo está el moretum el moretum es delicioso hay otro comentario dice en Twitter nos pregunta me da mucho respeto el género de fantasía en ocasiones parece que todo vale ¿cómo dice Esnir cuando es de calidad? cuando tiene sentido o sea es que hay cosas que lees y dices es que no tiene sentido ninguno nada de lo que estoy leyendo que es lo que me pasó con Indigo de de Luis Cooper no tenía sentido no encontraba el personaje protagonista me pasaba como con con la de Crepúsculo son personajes vacíos no no tienes esencia y ni siquiera era más interesante el acompañante que era un perro o un lobo que el mismo protagonista entonces si el protagonista no tiene fuerza y su secundario tampoco es un libro cierra y no sigas porque ya sí que ha habido además autores que he comprado sus libros y a las tres o cuatro páginas he cerrado el libro no se sostiene o sea un libro en el que sale lo típico príncipes y princesas el príncipe súper guapo súper encantador la princesa aunque sea de otra raza es maravillosa no se sostiene si es una raza que no es atractiva para su raza igual sí que es maravillosa pero para un humano para un elfo entonces todo esto tiene que tener una coherencia mientras tenga coherencia la historia es válida excepto que sea una parodia si luego tiras a parodias creo que todo vale hay un personaje que creo que hemos coincidido todos que es una perra que se conecta con Iroel que es el protagonista tiene pensamiento es capaz de hablar con él aparece en los Reimbrandt aparecen incluso reptiles lobos hay un montón incluso hay una pelea de caballos que es alucinante sí tu pasión por los animales se ha reflejado aquí en las novelas sí 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 me encantan los perros aunque no puedo tenerlos no por nada simplemente es que no tengo espacio y soy muy soy muy vaga a ver para ahí tener que sacar al perro tres o cuatro veces al día yo lo que tengo es un gatete aquí que ahora lo tengo dormidito y me está mirando ya mal porque lo estoy molestando y sobre todo adoro los caballos los caballos han sido mi pasión desde muy chiquitita el primer dibujo que yo recuerdo haber dicho a mi madre mamá dibújame es un caballito que la tenía aburrida he conseguido montar a caballo la verdad es que me dio el gustazo de poder ir a un picadero y aprender a montar a caballo el caballo es que además me rige de horóscopo soy sagitario en el horóscopo chino soy caballo en el horóscopo chino soy caballo y en el coreano soy caballo caballo de fuego el caballo está ahí así que sí incluso cuando me hicieron bullying me llegaron a llamar la yegua porque me defendía patadas por aquí dice submarino de ojalá te dice a mí la pelea de caballos de la escena que está ahí muy presente en el guardián de nes y dice me recordó a los 12 trabajos de hércules de diómedes el caballo de uno de los caballos que salen hay dos no voy a espolear mucho pero sí que uno de los caballos que salen me basé bastante entre las pesadillas de dungeons que son tipo de caballos especiales son caballos infernales y los caballos de la leyenda de hércules y ya hay poquito de por medio muy bien dice que la estructura narrativa de la novela tiene cierta cierta complejidad porque da saltos en el tiempo y también en el espacio ¿cómo organizaste estos saltos y esta estructura para más poder mantener enganchado al texto y que no se perdiera? Creando esto El calendario El calendario un montón de hojas a mi alrededor es lo que digo no preparo las cosas pero sí escribo mucho después porque me acuerdo me vino una idea y esto lo tengo que escribir y luego tengo una novela que estoy escribiendo desde hace años que está basada en un juego de rol a través de IRC hispano y cuando yo decía no me escribo el guión no os doy os dejo que vosotros hagáis lo que queráis yo tiro la piedra y veo las ondas algún comentario que me hacía algún jugador me motivaba a hacer alguna seguir la trama por algún sitio y no se creían que yo no escribo las cosas hasta que vino una amiga y vio que estaba narrando ella estaba sentada a mi lado con su ordenador y veía que yo estaba narrando sin tomar y luego según lo que pasaba escribía lo que había pasado para recordarlo y escribiendo hago lo mismo tomo notas posteriormente lo que sí hago es eso es mucha buscar información porque para la pelea de los caballos cuando la escribí la primera vez no tenía información ninguna entonces la pude mejorar pues porque ahora con youtube encuentras de todo puede ver fotografías de peleas puede ver vídeos de peleas digo bien esto ayuda un poquito yo desde luego lo que he visto en tu libro es que a pesar de lo que tú dices que escribes después que no lo preparas antes ahí en los dos libros nos revela vamos te lo voy a citar como lo pensé que nos revelas una maestría como contadora de historias gracias es una descripción muy visuales es una narrativa pues elegante elaborada tiene un lésico muy rico que es apropiado al género fantástico además y además es que durante toda la lectura pues nos estás deleitando con multitud de descripciones paisajísticas por la variedad de escenarios que hay porque el protagonista atraviesa muchos lugares y he tomado nota de algunos párrafos tuyos voy a leer uno yo aquí que tengo que dice bueno perdona si no menciono bien los nombres porque son nombres raros yo tampoco los pronuncio yo los escribo luego ya dejo al lector que cada cual encuentre la pronunciación que mejor le vaya que cada cual le lo diga como quiera porque el parroces dice Temzak le recibió en su jardín privado de exóticas plantas extravagantes similes de la flora de nexis sus colores estaban obtenidos de la paleta de un artista osado sus formas de un escultor que quebrantaba las normas y sin embargo poseían una exultante belleza senderos de volcánica roca negra culebreaban entre los parterres y rodeaban el estanque circular de aguas oscuras que iluminadas por las rojizas luces del cielo oscilaban con una tonalidad magenta de cobrizos brillos entonces las descripciones de tu novela son importantes porque has creado un mundo de fantasía muy original yo lo he leído ahí en el libro entonces digo ¿cómo elabora todo ese paisaje? ¿qué planificación has llevado a cabo si te has tenido que hacer un boceto o un dibujo tomar notas para poder lo cierto es que he buscado fotos sí lo tengo que visualizar luego he buscado fotografías que se parecieran un poco a lo que yo tenía en mi mente que no es fácil visualizarlo pero luego claro una cosa es la foto otra cosa es describir la foto no sé lo que hago es que no sé lo que hago me dices que te lo explique y a mí siempre me tachaba antes que no sé hablar no sabes explicarte ya lo veis que divago muchísimo entonces a la hora de escribir es como yo me siento cómoda yo hablando ante ante vosotras porque me siento cómoda con vosotras si no madre mía no me sacáis ni una palabra pero soy muy introvertida pero al escribir me dejo ir y saco realmente sé expresarme sin haber hecho ningún curso yo soy auxiliar administrativa he hecho cursitas pero no he hecho ninguna carrera no tengo un nivel cultural educativo alto pero es que escribo lo que veo en mi cabeza y lo intento hacer sí que tiro del diccionario porque quiero que quede bien busco paletas de colores porque quiero explicarlo pero luego cuando lo leo lo has estado leyendo digo eso lo he escrito yo no me veo lo que escribo cuando haces descripciones vale si es una narración ligera pero no eso no significa que el lésico sea pobre ni nada todo lo contrario si es que utilizas unas metáforas y unos similes que dices tú madre mía yo he tomado ejemplos de algunos no sé si los tendré por aquí que dices tú qué ocurrencia y luego la forma de describir que es que tomas todos los detalles en cuenta y los describes perfectamente para que es verdad que te hagas una imagen en la cabeza de lo que estás si me leían los profesores que tuve en el colegio estarían alucinando pero si tú cateabas todo pero bueno hace una metáfora de esto no sé hacerla y menos si te me la pides que te la haga en cuestión de segundos de minutos yo necesito reposar tranquila que venga el tema solo le doy vueltas lo escribo no me gusta con el escrito lo vuelvo a reescribir pero que es eso escribo lo que veo en mi cabeza no quiero verla toda entera de verdad son cosas muy raras no pero está fórmula además hay otra cosa que también me ha llamado mucho la atención ya no son las descripciones sino que sobre todo en el segundo libro en Hawking pues aparecen conversaciones en otro idioma por parte de alguno de los personajes fantásticos vamos conversaciones completas que es un aspecto bastante original del libro porque no son palabras sueltas y entonces digo yo ¿qué sistema has utilizado para crear un idioma además un idioma fantástico? por ejemplo aquí tengo esto no tiene traducción porque es un conjuro pero por ejemplo los que son conjuros no los traduzco porque realmente me interesa que no se sepa porque la magia no puede estar a la mano de todo el mundo hay uno hay uno que sí que esto lo dicen los alakia es un tipo élfico que solamente lo puede entender él luego sí que traduce un poquito no hago la traducción pero sí que le dicen y además no lo puedo traducir porque si no hubiese desvelado cosas que más adelante son las que suceden entonces si ya de entrada te digo vas a ir por este camino y te lo digo que lo entiendas tú ya sabes por qué camino va a ir no quiero que lo sepas quiero que sigas leyendo tú sabes lo que estás queriendo decir ahí en ese conjuro sí a veces lo tengo que escribir palabra por palabra que has sido tú creando para hacer ese conjuro en ese idioma y he tenido que crearme una gramática claro una gramática para un libro porque esto no va a salir en ningún otro quizás entonces yo lo mismo lo decía Diego estás loca niña estás muy loca porque escribir entretenerte a hacer el tiempo verbal de una cosa que no vas a describir quizás en otro libro pues es echar mucho tiempo pero bueno se echa se echa estoy buscando y además dependiendo del personaje porque no todos hablan ese idioma según la raza la especie lo que sea hablan su propio idioma que lo transcribe los alakia son espíritus son los silfus los que se llaman los espíritus del viento estos son los alakias y estoy buscando el compañero que va con él a todas partes que es el que me preguntaba el otro día el otro día donde sales porque ahí utilizo el occitano hago mezclas de occitano y el castellano antiguo que no fue fácil mezclarlo porque tampoco si lo buscas en occitano realmente como he modificado la forma de escribirlo no lo puedes encontrar lo que intentaba era porque había palabras que es que en las miradas decían madre mía sí vale que es un idioma parecido al catalán yo soy catalana digo parecido pero quiero que lo entienda alguien que escriba esté leyendo en castellano entonces a ver cómo lo hago entonces hacía aproximaciones y yo creo que no sé si lo he conseguido porque se lo mandé a una chica castellana dije oye tú que tienes una amiga castellana que no sabe catalán dile que lea esto y me diga si lo entiende todavía estoy esperando que me contesten pues claro entonces claro si no tengo alguien que me diga si lo entiendo no lo entiendo hasta que alguien me dice oye pues no he entendido ni papa pues claro el libro ya está escrito entonces lo tengo un poquito ah ya sé dónde está lo que estabas buscando hay personajes en el libro que son pues muy muy potentes no bueno pues está Iroel que es el protagonista está Faina que es la hermana y mi personaje favorito que es el el druida vamos yo lo tengo clarísimo por ahí decían que era la perra pero para mí es el druida vaya ahora cómo surgió este personaje y cuál es el que más te ha gustado mira y ahí te pregunta Rebeca qué personaje es esto más rebelde y cuál es tu ojito derecho quitando hoy Roel que Roel cuando más me gusta es en el segundo libro en el segundo libro también sale otro personaje que adoro que es Skoll es el compañero y sobre todo el druida el druida que no sé ni cómo salió o sea está basado en tantos tantos ancianos venerables que también tiene un poquito del del mono de de Simba el rey león hay un momento es que me vino me vino la idea digo pues aparte es un gesto que yo también hago mucho de dar un coscorrón a mi hijo entonces todo todo influyó ahí un poquito encontró lo que buscabas lo que buscaba cuando hay un personaje en en Yorkin cuando que se encuentra con y Roel en un momento un poquito un poquito complicado y dice no te mogas paz ya te ayudarai te mogas paz te ayudarai yo no sé si lo entendisteis se intuye sobre todo por las respuestas que después da y Roel entonces según lo que vaya contestándole dices tú ah pues le ha dicho esto otro sí o viajas tú solo porque estés para ojes no es así si viajabas solo por el paraje claro es eso buscaba un poco que quedase un vocabulario un poco raro pero que se pudiera más o menos entender y este es un personaje que también me gustó muchísimo crear que habla de esta manera porque es diferente tienes dentro de del reino en el que vive él tiene una forma de hablar diferente a todos los demás es el que no adapta su lengua a ir sino que tú estás en mi reino tú hablarás como yo por suerte él lo entiende incluso le habla hay momentos que le habla de la misma manera y cómo surgieron estas personas Eratia cuéntanos pues ya te digo en Jorkin es que fue pasando páginas de uno de los manuales de de Dungeons and Dragons pero es que no quise hacer en el que están todos son malos todos son malas bestias sin cerebro para que haya para que haya un inteligente dices por qué según de qué mundo de qué reino sean tienen que ser bestias sin sentido yo no creo en que el mal sea el mal por sí mismo y que por ser malo no tienes inteligencia al contrario el mal lo considero hasta más inteligente que el bien tiene más salidas tiene más recursos saben manejarse mejor según qué asuntos nosotros decimos ay bueno pues ya lo dejamos correr y aparte sobre todo como hay demonios hay invocaciones hay cosas lo que quise demostrar es que cuando se invoca algo cuando vemos el exorcista siempre remetemos que Satanás te vendrá y decía pero por qué Satan tiene que ir que no tiene mejores cosas que hacer en el mundo en su mundo que te va a venir a poseer el propio demonio el propio rey de reyes a poseerte no tiene cosas mejores que hacer yo le pongo el ejemplo te ha venido a tu casa a reclamarte algo el rey Juan Carlos o el rey el Felipe que tenemos ahora no si tiene que reclamar pues llamará al policía te irá primero el policía de tu barrio y te dirá lo que tienes que hacer o no tienes que hacer como mucho el alcalde no mucho más vas a llegar entonces me hace mucha gracia estas cosas digo no yo no voy a seguir esta regla de que estas criaturas son así y son malas bestias no se ve un mundo diferente tienen sus propias sus propias reglas de vida que nosotros le decíamos es que son malos los malos somos nosotros posiblemente ellos no destruyen su mundo nosotros sí destruimos nuestro propio mundo todo esto va saliendo un poquito en todos los libros que voy a hacer así en plan de fantasía es algo que es un poquito de protesta es decir no quiero hacer lo mismo que están haciendo todos los demás es mi sello pretendo que sea mi sello un poquito de rebeldía ¿uno de los personajes que hay ha implicado mayor dificultad bien pues por su forma de narrar como el personaje que has mencionado de Jorkin o bien por su raza o bien por las intervenciones que ha hecho ¿cuál ha sido el que te ha costado más construir? Denzak este señor sobrio que es majestuoso este me ha costado mucho y el que me ha o sea lo he creado yo y no lo soporto es Akriban al padre de Iroel ay yo lo odio es que me alegro me alegro porque conseguí conseguí lo que era y quien también es adorable es la madre mi madre es una mujer pobrecita mía está está como la sociedad que era en la posición que que hemos estado las mujeres hasta hace poco entonces es un personaje muy tierno lo encuentro muy dulce y si algún día a lo mejor escribo algo más de ella no lo sé hombre yo lo espero en el último dejar ahí bueno como que se hace mención y digo el hijo bueno el hermano de Iroel la madre digo yo espero que retome algo dentro de los cuentos del viejo roble el ver un poco su vida aunque sea retazo en otra historia pero conocer algo también más de lo que ha pasado con ellos por eso quiero la complicidad de los lectores ahí veré los que me siguen los que no me siguen si no me dicen nada pues nada yo seguiré escribiendo historias si alguien por ejemplo vosotros que me decís quiero que haga lo del quiero saber más sobre este este hechicero pues entonces yo me planteo y me voy programando y voy investigando quién es este hechicero es como una interactiva ¿no? sí claro sí quiero que sea eso un poquito interactiva es que el hermano tengo tengo una amiga que me dijo quiero saber más sobre el gran gris el ciervo tengo hecha la portada no tengo la historia pero tengo hecha la portada para la historia dice a mí como plantees el bien y el mal me recordó a la serie de Lucifer soy amante de Lucifer de la figura de Lucifer no puedo evitarlo soy muy luciferita creo que es lo que tiene que ser aparte hay un no sé me tuve que leer la Biblia porque hice la comunión me hicieron hacer la comunión de chiquitita pero al mismo tiempo el mismo día de la comunión tuve que renunciar a todo todo esto es mentira empecé a leer cosas y hace unos años cayó en mis manos pues de esto de mundo de tinieblas de esto de los juegos de rol cayó un libro que se llama Infierno y la entrada no he seguido no me he leído las reglas pero es que me enamoré de la entrada que te hace la intro la historia que te hace la introducción y dije es que es mucho mejor lo que te está explicando esta historia de fantasía que toda la Biblia junta es que aparte es eso la creación de Lucifer es un ser de luz que es prácticamente imagen y semejanza de Yahvé entonces es perfecto ¿qué le repatea? pues que el chico pues te sale un poco diciendo quiero ir por mi cuenta y quiero que los hombres aprendan a hacer cosas y no quiero someterme a ser por debajo de los hombres que estén ellos los quieras más a ellos que a nosotros y esa empieza esa rebelión y esa quiere decir echas de tu lado a tu hijo más querido ahí estás luego comiéndote y en la serie Lucifer es el hijo más querido uno de los hijos más queridos al que ha echado a guardar el infierno pero al mismo tiempo es el más pícara el que no es que sea más atractivo pero es el pícaro es el simpático es el que tiene los recursos el que no se doblega y a mí me enamoró cuando vi la serie dije me han sacado el concepto de Lucifer de mi mente o sea la he visto de pie a pie como tres veces sí estoy segura que más de uno lo habrá visto como tres veces es apasionante y además al hilo de lo que estabas tú diciendo antes que fíjate ¿qué? le estoy leyendo que dice nadie quiere a Criban ah no 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 que va y por lo que decías tú que la madre de Israel muestra esa imagen de mujer sumisa resignada por todo lo que tiene que soportar con respecto a su hijo que tiene que aguantarse todo esa era la imagen que antes debía cumplir las mujeres ¿no? en esa época pero luego cuando se hacía literatura en aquella época también la maldad estaba representada precisamente por las mujeres eran las brujas ¿no? eran toda la maldad se concentraba en ellas y las culpables de lo malo eran ellas en este libro bueno en esta saga es todo lo contrario la maldad está representada por los hombres a excepción de la vigilante ¿no? que también tiene lo suyo pero no sé si lo has hecho con la intención de darle una de darle la vuelta a esos cuentos tradicionales o si no porque ha sido ocurrencia tuya hacerlo ha salido así ha salido así a ver yo también yo lo que me pasa es que ni sé interpretar una mujer aunque lo sea ni sé que la protagonista sea una mujer o sea si yo ya sé los problemas que tengo como mujer no quiero saber nada de ellos prefiero pasarle los problemas a un hombre además he descubierto que yo cuando escribo no aquí ha sido muy light pero cuando escribo social por así decir hipoteo mucho a los chicos al protagonista los hombres se echan atrás lo sienten lo sienten suyo y por ejemplo hay un personaje de momento hay un personaje no en guardián de nexis esta saga va a ser bastante limpia según que cosas que lo violan lo violan al muchacho y cuando lo le llenan y dicen ¿por qué has hecho esto? digo ¿y por qué no? ¿qué pasa? que solamente pueden violar a las chicas ¿por qué? ¿por qué son mujeres? no a los hombres también se les viola y se reconcubieron bastante digo ¿qué pasa? está bonito si en una escena haces una violación a una mujer ¿por qué? ¿no es lo normal? pues oye hay cosas y hay situaciones las que no eso soy una escritora que me voy mucho de Noel Rosa me quedo en púrpuras a irme bastante a la violencia muy radical pero no en guardián de nexis eso sí que lo puedo decir aunque sí que hay momentos duros para el personaje hay momentos durillos momentos duros y también que parece que hay ahí un mensaje latente o como una reivindicación porque en cierta forma están denunciando lo que es la superstición la ignorancia del daño que puede llegar a hacer eso ante alguien que es diferente sí 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 y lo diferente era eso simplemente que nace en un momento que no tenía que haber nacido entonces iban todos a por él pobrecito mío pero luego ya veis que en Yorkin se crece Yorkin Israel en Yorkin crece mucho como personaje como lo que es y las sorpresillas que guardaba sí bueno de hecho tanto el bien como el mal representado bueno por el mundo del medievo donde se sitúa la historia y el inframundo pero sin embargo aparecen cohesionados es tu forma de representar que no existe absoluto que nada es bueno ni nada es tan o sea ni nada es tan bueno ni nada es tan malo sí es que no hay lo del bien y el mal yo lo encuentro que es algo que han creado para tenernos conformes y echar la culpa a las cosas o sea es que eres malo yo he escuchado muchas veces es que los niños no tienen maldad perdona te has olvidado de cuando eras niño o sea yo me acuerdo perfectamente cuando era niña la mala la maldad que había entre los críos y que dicen es que es inculcada por los padres no yo he conocido los padres de esos niños que no eran con tan mala uva como ha sido coger a la salida de la escuela entre tres o cuatro niños de los más populares de clase coger a una chiquilla porque su madre había pegado un resbalón y estarla toreando y hacerle daño y jugando de mala manera con ella como si fuese hasta que por eso me gané yo el nombre de yegua yo llegué para ellos que me pillaron de paso y lo vi me metí por medio y dije bueno nena que aquí no zorran a las dos y son cuatro contra una y son cosas así y son cosas de pueblo que sí es que las ciudades pasa es que las ciudades son los barrios son pequeños pueblos y pasan lo mismo o sea hasta que la ignorancia del ser humano se desprenda y empezamos a ser más consentidos con nosotros mismos más razonables con nosotros mismos mientras haya humanidad hay maldad porque está dentro de nosotros o sea yo misma me noto que sí que mucha gente me dice es que eres muy buena pues no me des que salga tan mala porque el instinto que tengo no es tan bueno y me salen las novelas es que me sale y jugando me sale muchísimo más entre a mí me das como por ejemplo en el nombre del viento entre su herramienta o sea su laud yo una espada pues yo me voy a por la espada ya digo a mí no me metas nunca por ejemplo en un en un skate room no me metáis en un skate room porque yo no no tengo el coeficiente el instinto de encontrar las vistas pero me das un mazo y te saco del skate room más por la bien rápida a porrazo o sea yo voy a porrazo a mí me das un arma y me voy para adelante y luego me ven y dicen ay es que eres muy dulce pues bueno es que somos de todo un poquito claro a mí a mí me ha llamado mucho la atención el tanto en bueno sobre todo en Yorkin ¿no? en el que el mundo real en el que vive Eiroel es mucho más cruel que el propio inframundo sí pues como has comentado tú ¿no? al principio y Olga en la sinosis en la que se hacen incluso sacrificios de niños porque nacen en un momento determinado entonces yo ¿cómo surge esta idea? ¿por qué le da la idea? porque precisamente es eso de que lo que consideramos la luz lo bueno no es tan bueno la luz la luz nos ciega hay una maldad impresionante y lo vemos cada día es que lo vemos cada día y los más malos por ejemplo un ejemplo tenemos al Vaticano que es luz es la bondad representa una cosa buena y sin embargo no hace nada bueno por nadie por otro lado tenemos por ejemplo las mafias de la yakuza que son malos son asesinos son de todo pero cuando la gente que viene alrededor o en su en su distrito en su zona necesitan ayuda son ellos los primeros que acuden a ayudar y son los malos entonces ¿quién es el bueno? ¿quién es el malo? está ahí entonces es lo que quise demostrar ¿por qué los que nosotros consideramos los malos tienen que ser los malos? porque sí solamente porque sean feos o estén deformes y tal Rebeca pregunta dice ¿te ayuda a escribir este género a dejar el lado de lado la maldad del mundo? no no porque la utilizo o sea al escribir fantasía precisamente fantasía se suele escribir en mundos excepto que quieras hacerlo más de cuento infantil eran mundos muy oscuros eran mundos de era un tiempo en el que si eras muy bueno y no te defendías y no de esto la gente te daba por todas partes hay una escena en que bueno muchas historias el pueblo pacífico no queremos saber nada de las armas que llegan los otros con las armas no me haces caso te elimino pues no será cuestión de no ser tan buenos y así podernos ser un poquito defendernos mejor entonces todo esto lo voy escribiendo en mis libros o sea toda esta forma de pensar va saliendo poquito a poco en mis libros es una cosa que me hace mucho antes leí que me preguntaban del personaje de rol que he interpretado tengo dos dos que estoy me hicieron conocida además bastante por Barcelona porque uno era Nolan Wilson era un chaval de 17 años que lo convirtieron como vampiro a los 17 años y 10 años después pues sigue siendo un chaval con aspectos de 17 años buenísimo y muy especialito y quiero escribir el libro sobre este personaje y este lo estuve interpretando y llegó a que lo nombraron príncipe de Barcelona sí lo nombraron príncipe fue el príncipe que me parece menos duro porque como cuando jugábamos cada vez que alguien era el príncipe acababa eliminado en una o dos noches y dije quiero mucho mi personaje como loquito del medio loquito del principado sin que quede como cobarde era gay y dije vale pues todos los los líderes de grupo tienen que pasar por mi lecho me desnombraron inmediatamente fue muy bueno y el otro la verdad es que el otro me ha calado el otro sí que me gustaría ser un poquito ella era Minerva Alonso no tenía clan vampírico era de los que en cuanto dice soy kaitif que son los que no tienen clan los eliminaban porque como no saben de qué clan pertenece no saben qué casa es pues los eliminan porque no saben tampoco qué poderes tienen y entonces yo me creé este personaje la verdad es que ha sido muy arrollador es un personaje muy avasallador porque es una vampira de más de 300 años que ha conseguido abrirse camino en el mundo de siendo es tratante de armas tratante de drogas y tratante de mujeres pero muy sí sí las llevaba pero muy consciente de que yo soy la que mando y yo soy la que puedo y me acuerdo que por una discusión en un club dije mira no me gusta por donde estáis llevando los derroteros porque para enfrentarse a una sola querían traer un helicóptero con un con un tomahawk o sea con un misil para destruirla digo pero si vive en el puerto en un yate no hace falta con que la invitéis a una fiesta y la saquéis del yate ya podéis eliminarla pero no tienen unas barbaridades muy grandes digo mira para no pelearnos saco el personaje de juego me creo otro y dejamos a Minerva que se vuelva para Italia me creo un personaje y a la semana siguiente nos dicen después de decidir esto me dicen ¿por qué que nos han invitado de otro club de rol en otra parte de Barcelona? nos vamos yo me había hecho un personaje francés ladrona de guante blanco me encantan los delincuentes no puedo evitarlo no tengo conocido a nadie pero me encantan llevarlos y entonces cuando llegamos al sitio estaban todos reunidos porque para iniciar una partida de rol en vivo pues se suele dar un poco el inicio de la trama y se explica pues en vez de decir pues vais a hacer esto si no se hace un poquito de teatro y entonces estaban diciendo que iba estaban celebrando que habían eliminado a Minerva Alonso la caitiz y yo iba con todo el grupo que se me quedan mirando pero ¿cómo ha llegado mi nombre aquí? y me viene todos tan contentos bien hemos matado a Minerva Alonso y en la semana anterior le había dicho la retiro bueno y me viene el presidente del club todo contento ya me vio ya habíamos participado en una habíamos coincidido en una partida en las cocheras de Sanz aquí un poco ya ha tenido problemas conmigo en juego no como persona sino como personajes y me mira y dice ¿qué tú eres? digo yo soy Minerva Alonso la caitiz según tú me habéis matado luego es que empieza a ponerse blanco 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 digo sal fuera y dime si hay un tipo jeep patrón un coche de estos porque era una identidad de mi personaje y sale vuelve y dice sí hay un patrón aquí a la vuelta a la esquina digo ese patrón es mío dentro está la persona que a mí me custodia mi ayudante digo y aquí como ves pues tenemos un representante de cada de cada casa de vampiros con lo cual en estos momentos dados por muertos porque en cuanto yo salga por la puerta cogeré mis almas y vosotros no salís de aquí lo ves que ya no sabía por dónde meterse digo venga va no vamos a ser tan hijos de yo soy Francine Lacroix yo soy da France entonces lo ves y aún así se la lié pero bueno ya no fue aquello decir nada más empezar el juego te fastidio la partida que cuesta mucho escribir una partida pero si si fueron mis dos mis dos y los dos viven todavía no no han sido te preguntan si hay algo biográfico en dónde en dónde en dónde en los personajes de rol o algo así no no al contrario al contrario es intento que sean lo más diferente a mí o sea yo tengo una vida muy rutinaria muy triste muy normalita o sea yo por ejemplo ahora que estoy estudiando he metido días sin salir de casa y de repente le digo a mi marido sácame a pasear anda me acompaña me dicen tienes que salir cada día digo es que me aburro dónde voy yo sola a caminar no me aburro sácame de casa y entonces escribir sí que he hecho un libro que lo tengo en proyecto para ver si lo publico más adelante es no es autobiográfico pero sí que utilizo experiencias que he tenido tanto a nivel personal como a nivel de estudios y de haber montado el negocio y sí que doy lo que sean pequeños consejos de supervivencia ¿vale? y el libro se va a llamar Un gato sobre las piernas está escrito hace poquito le introduje otro capítulo ya basado más en una experiencia de mi amiga de hecho de la ilustradora que ha tenido un incidente con una casa y le he dicho me dejas que lo explique porque justamente lo que te ha pasado es por algo que me ha pasado a mí también que es prisas querer hacer algo deprisa he visto una casa la quiero ya y no te paras y metes la patada porque entonces no examina las cosas como hay que examinarlas entonces se mete la pata y nos vienen consecuencias y me he dicho sí, sí, escríbelos igual y ha sido el último capítulo que he añadido que se llama Prisas vale, decían que se refería de autobiográfico o sea de biográfico a los personajes de las novelas la pregunta creo que hay algo de ti en los personajes la paciencia de algunos quizás porque al mismo tiempo que te digo soy muy violenta soy muy paciente o sea a mí para llegarme a sacar de mis casillas cuesta aguanto bastante luego cuando dejo de aguantar ya está y es decir aquí no llego más allá porque con decirle sal de mi vida tengo bastante pero la paciencia sobre todo de los personajes porque hay algunos que tienen muchísima paciencia pero por lo demás no o sea yo soy aquella de venga va cómo estás venga va te echo una mano venga si cuando más se me encrepa bueno que no quieres yo te dejo espacio me retiro ya me llamarás tú y esto sí que lo tienen algunos personajes pero por lo demás no es que todos siempre los libros todos los escritores dejamos nuestra pequeña pincelada en ellos pero yo intento que sea que no no me conocerás por mis escritos y entonces ya después de esto de lo que es lo que llevas escrito de la saga que son estos dos libros y ahora ya bueno ya nos has ido diciendo algunas cosas pero ¿cuál es el próximo proyecto que tienes ya inmediato para después de Jorkin o de Jorkin? estoy estoy trabajando con el con la Helios Blaisos la copla de la Helios Blaisos que es el es la segunda historia pero el tercer libro de los cuentos al mismo tiempo estoy trabajando con aquel que he dejado colgado en el acantilado que es el corazón de Zarlac ¿qué más tengo? quiero rehacer o sea quiero actualizar Infierno quiero actualizar Nico recordando a Nico la que se me ocurrió fregando los platos quiero hacer la del vampiro la de la vampira otra vampira que tengo ya la he presentado a concurso y está ahí esperando a que digan si sí o si no si es que sí chachi si es que no pues tengo las tapas preparadas para decirle a Ana a ser ¿me quieres publicar este libro? porque mientras Ana me quiera yo me quedo con ella no me voy con otra editorial mucho me tendrían que ofrecer para decirme y luego tengo un proyecto de que me gustaría cuando se pueda traducir Guardián de Nexis al inglés para hacer lanzamiento más internacional pues de momento no has planteado aquí seis o siete proyectos unos cuantos es súper vamos tengo una lista desde hace mucho tiempo de historias y es que además de la misma en el mismo libro pues está este de la noche eterna que es una historia que a ver si explico lo que me habéis pedido vosotras que explique lo del Watcha el maldito es otro proyecto que está ahí se pone en línea de espera para decir a ver cuando salga se hace o sea es que no paro mi marido dice niña quieres parar y descansar no puedo en cuanto dejo la mente en blanco me viene algo o seguir con una de sus historias o empezar otra o organizar a ver cómo voy a hacer la siguiente presentación no paro no paro es que ni durmiendo y además tenéis sacado el libro titulado Dreams ¿no? sí sí escribí que es de la época también de hace muchísimos años y lo escribí me gustó y así en la pandemia dije oye pues igual voy a empezar a rehacer o sea actualizar libretos y novelillas cortas que había escrito de cría pues actualizarlas darles el nuevo enfoque que tengo yo actualmente y se lo enseña a pasar le digo Ana tengo este échale un vistazo que no lo ha leído nadie échale un vistazo a ver qué te parece me dice lo publicamos digo pero si yo solamente te he dicho que lo veas eso sé a ver qué te parecía era un si cuela cuela pero que hay otras cosas por ahí y no no estamos ahí hicimos crowdfunding que por desgracia no ha salido pero estamos a ver pensando alternativas para poder publicar Dreams también es una historia bonita también me la ilustra y lo drae también me ha hecho ella la portada de las ilustraciones y este está que estuve leyendo mitología griega precisamente y cuando terminé dije wow yo aquí quiero escribir un libro precisamente como me siento como sería alguien que le pasa ciertas cosas después de leer un libro de mitología y salió Dreams y ahí está o sea que lo que es el miedo a la página en blanco que dicen que tienen tantos escritores ¿a ti no te ha pasado eso? no lo que me puede pasar es eso tener una fase de bloqueo más que nada de decir ¿cómo saco yo este embrollo de este sitio donde lo he metido? los del precipicio por ejemplo que han tardado 30 años en que tenga la idea y de hecho pues de ser un pueblo por ahí que sí que lo sabía quería que fuesen los típicos tópicos americanos o sea el capitán del equipo de fútbol americano sale la capitana de las animadoras la nena guapa rubia super guay sale el típico amigo que se ve en las películas de uno de los chicos el que te salta por la ventana a medianoche para decirte oye que quiero hacer no sé qué hay dos gemelas que son las gemelas Bill son importantes en la historia y luego están el chico guapo del que se enamora la animadora y otro chico que es el típico chico rebelde que todo el pueblo no quiere que rayan lo que sí que ha actualizado es que ahora como estamos todos con esto de integrar claro cuando yo era más chavalilla pues ver gente de color por la calle no era habitual ahora ya sí yo lo único chico de color que he conocido era Sidney Poitier y el primer día que vi un chico negro en mi barrio fue ¡ala! ¿de dónde ha venido? fue como ver un extraterrestre ahora ya estamos después de tantos años han pasado 40 años desde entonces entonces claro es integrar y se me ocurre que hay por ejemplo Lee el chico guapo es un chico de color muy majo guapísimo lo que me faltará es saber quién es capaz de dibujarlo como yo lo tengo en mente y y sí que estos fueron estos fueron los los que han causado que cuando cuando os comenté que me levanté a las 3 de la madrugada para escribir una profecía son de esta historia no esta historia no la tengo a mano pero y estos tienen que salir y quien me tiene ahora bloqueada un poquito con su propia historia es la Helio la de la del tercer libro por eso porque se ha enfadado con una cosa que ha hecho me dice quítamela y digo no te la puedo quitar hijo mío eres parte de la historia y ahí estamos cuando se le quite el cabreo pues iré iremos avanzando mientras tanto esperando no que se le pase ahí está mientras hay otras historias por medio de decir bueno es que tienes que publicar y no tienes nada no no ahí hay cosas hay cosas por medio o sea por lo menos para los próximos 63 o 4 años puedo publicar cosas sí 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 bueno Heratia pues ha sido un placer tenerte igualmente corazones ya os pasaré el borrador de algo de lo que estoy escribiendo fantástico claro que sí dicen por aquí muchas gracias por esta maravillosa entrevista gracias por introducirnos en el mundo de los juegos de rol creo que más de uno se interesará en esta modalidad de desarrollar la creatividad y tanto que sí amiga está hablando por ti Magui sí ya te digo vaya muchísimas gracias Rebeca y que lo veas claro claro que sí gracias por no parar pues claro que sí pues muchas gracias por estar con nosotras ha sido un gran placer leerte y también tenerte por aquí un orgullo la verdad que para mí es una gran satisfacción un orgullo y poder hablar de mis historias sin decir es que te miran luego de mala cara incluso mi marido mi hija y dicen ¿qué me estás explicando ahora? y dices poder hablar con tus amigos que te están pidiendo más peticiones y todo sí sí ya me lo ha apuntado que vosotras dos queréis la de Wottson César he trabajado en ella muchísimas gracias a todos gracias a ti que vaya todos muy bien chao y adiós adiós